La política no puede ser discutir de quién le ha dicho qué al otro por WhatsApp o de quién se ha enfadado con quién durante unas negociaciones. La política útil es llegar a acuerdos, acuerdos progresistas, porque ya sabemos qué pasa cuando se pacta con la derecha. La política útil es acordar gobiernos que mejoran la vida de las personas. Por eso, el próximo 10 de noviembre, vota MES Compromís Más País. ¡Gracias!